Los planes Progresa son planes para favorecer la ampliabilidad juvenil dirigidos a recién titulados universitarios y de ciclos formativos de grado superior. Los ha puesto en marcha nuestra universidad en colaboración con la Fundación y distintos ayuntamientos de la Corte de Madrid, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y el municipio de Madrid. Estos planes tienen dos vertientes, prácticas remuneradas y un curso de formación certificado por nuestra universidad. Actualmente estamos inmersos en la cuarta edición. Gracias por ver el video.